¿Qué pasa que antes de YouTube estamos aquí con un nuevo video para el canal? Me presento, soy TemaNolobi El día de hoy les traigo un video completamente insano, épico, más que nada Nos enfrentamos a suco de piña, se logró, se pudo, se confirmó Cosas insanas por acá Ustedes saben, yo hice un video y me contestó al mismo día Creo que sí fue el mismo día, me comentó, me escribió y me dijo Vamos a grabar cracks Y yo quedé así como que ¿Qué? ¿Es real? ¿Esto es real? Y sí, cuando hablé con él, realmente, ya siendo serios Es una persona increíble, Zuko Zuko es una persona increíble y respeto lo que hace Así que pues, espero disfruten ¿Cómo ven? Hoy no grabé en el baño Estoy acá atrás de la casa Y pasan autos, así que si ustedes escuchan ruido y cosas así es porque pues No tengo un lugar donde grabar Y no hay de otra Hay que grabar como sea Como les digo, no necesariamente tienes que tener lo mejor para hacer un video Hay muchas personas que se quejan y dicen Ay, loco, no puedo hacer un video Háganlo entretenido Sean ustedes mismos No sean alguien que no quieren ser O interpretar algo que no eres Sé tú mismo Para hacer videos tienes que ser tú mismo Y pues creer en ti mismo también Así que pues, nada Un saludo para todos Y gracias por el apoyo Hasta la próxima Chicos, estoy con el rey de la AWM El rey del francotirador Se llama Manolo Manolo Cabece Cabece huevo Estoy aquí porque me ha retado a un 1 vs 1 Con AWM Y yo, el rey de los PVPs Con dos tiros Con pura escopeta Tuco He escuchado que eres el rey de los PVPs Yo soy el rey de la AWM El mejor de mi casa Te reto a un 1 vs 1 ¿Aceptas? Me está retando Bien Pues, claro que sí, bro Vamos a darle Te cuento que va a ser mi primer 1 vs 1 Jugando contra un profesional del AWM Así que vamos a ver qué tanto pegas A ver de qué estás hecho Dejémonos de tanto, bla, bla, bla Que la gente quiere ver bala Quiere ver bala Así que vamos a crear la sala Y vamos a darnos Y comenzamos el PVP Disculpen el audio Estoy en el baño Y se escuchan las ranas, loco Así que disculpen ahí por el audio Pero bueno Aquí me estaba enfrentando a Zucu de Piña Ustedes mucho me lo pidieron Y realmente fue un PVP increíble Las risas no faltaron Más que nada Aquí estaba enfrentándome Ustedes saben Movimiento insano Yo soy el tipo de jugador que va al rush Movimiento insano Ustedes saben Aunque yo pierda o gane Me gusta rushar Así me entienden Así que bueno Aquí yo estaba intentando pegarle Pero no le daba ni una No le daba ni una Ahí me comí un poquito de la zona Ahí le pegamos Bueno Fue el único rojo que pegué En esta ronda Ya aquí lo busqué Y me mandó a dormir literal Uy, pones paredes Pones paredes rapidísimo, loco No te trabes No te trabes No te pongas nervioso, bro Tranquilo Que no pasa nada Tengo ese efecto enorme A ver, ninguno pega un cabecero Vamos, ahorita No mames Me lo pegaste a mí No mames, güey No pasa nada No pasa nada, crack Uy, yo vi que te desmayaste, bro Auxilio, me desmayo No pasa nada Ahora me toca a mí Con el ADULM Vamos a ver qué tal Ay, ay, ay Gente, ok Aquí se viene lo bueno Aquí se viene lo bueno Y yo ya voy a coger Mi cuchufleta Mi escopeta Vamos a ver qué tal nos va Ay, qué giro de poder Que ahora sí se está poniendo Bien buena la historia Ya estábamos en la segunda ronda Ya yo voy a comprar el ADULM Yo pensé que él iba a salir Por la derecha Pero no Salió por la izquierda Me pega ahí Le regreso el disparo Pero no Me pega un menos 500 Que me mandó a dormir Literalmente, loco ¿Qué pasó? Aquí estoy, bro Uy, ¿qué pasó, bro? Te desmayaste No me viste No me encontraste ¿Qué pasó? Eso fue patético Y yo me la acerqué Y fijo la miré Le hice un trago En el oído Le dije Bueno, aquí ya habíamos comenzado Este Disculpen que estaba cantando Ahí le había dado En el pecho Pero yo sé que fue cabeza Pero bueno No importa El ADULM siempre está bugeado Ahí me tragué mucha zona Literal en esta partida Comí bastante zona No sé si por muy ensanidio O qué Pero ahí le dimos en el pecho Pero ustedes saben Los amarillos también cuentan Ok Gente, me tiene nada Me tiene nada No mames Loco Bueno, bueno Oye Eres bien rápido Eres bien rápido Con ese francotirador Qué movimientos tan rápidos Gente, tengo que ser rápido Y volarlo de una sola Porque él De pura amarillo Me va a matar A ver Creo que te pegué los disparos Y las fumaron No No me metió No mames Loco Me quedé mirando al cielo Veo el cielo No Los amarillos también cuentan Loco No puede ser No, bro ¿Qué fue eso, loco? Le metiste mucha insanidad, crack No te la creo La zona La zona está a tu favor Eso es trampa Claro Uy ¿Qué pedo? No todavía tienes de mierda Un poquito No mames Quería hacerle el tiro con el mati Y me quedo quieto, güey No mames Pinche madre No mames, loco Vamos No, te rompí el chaleco, loco Dejate sin chaleco Yo soy el que pega amarillo No mames, loco ¿Qué? Miércoles Tres capas de estate Quiero ver si de verdad Eres el rey de la M1014 Como había sido Ahorita me tiene que salir Un menos 500, loco De lo contrario Voy a pasar pena Y no quiero Ahorita, ahorita mismo Me tiene que salir Ahorita mismo Me tiene que salir Que vean mis manos Y que vean mis manos ¿Cómo te va a pegar ese tiro? Medio segundo después ¿Qué? No mames Y ese homero Te bailó sabroso Me pegó el tiro En la cabeza No mames No mames, loco Eso fue muy inesperado Pensé Que eras un fake ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Nada Y no pegabas a la cabeza Con la franco, loco Realmente me lo creí Pero me dejaste sorprendido ¿Qué? Uy No mames, loco Corre Corre ¡Oh! La creo ¿Qué tiro? Menos 500, loco Fue todo rojo Vamos Con la M10 Con la M10 Con la M10 La M10 no falla La M10 no falla La M10 no falla Todo rojo También con la M10 Papi yo soy puro Todo rojo Todo rojo No Sí, bro Yo creo que sí Uy, loco ¿Cómo se mueve este güey? ¿Cómo haces su movimiento, loco? Parece su Un saltamontes La insanidad A ver si esto te parece insano ¡No! ¡No, loco! No puede ser No, es que este güey está loco ¿Cómo me da en la cabeza Con el franco tirador Dos veces? ¿Cómo lo hiciste? Gente, ahora el que tiene miedo Soy yo Me he confiado demasiado Ya agarré confianza Ahora sí ando Insanity ¡Ay, qué miedo, cabrón! Mira, se me puso la piel chinita A ver, vamos, vamos ¡Wey! ¿Cómo se mueve? ¡Córralo a la verga! ¡Corre! Loco, te quería hacer el tiro con Emote Y solito te me regalaste, loco ¡Qué pendejo! ¡Uy! ¡Uy, bro! Lo siento Te moviste demasiado Igual te lo pegué Aunque te muevas como un loco Igual te lo pego Pobre infeliz Nunca tuviste oportunidad Realmente me quedé muy sorprendido contigo, Zuko Porque muchos decían Si no eras el rey de los PvP Así que yo vine a probarlo Y sí, fue cierto Yo soy el más fuerte Bueno, Zuko Quiero mi revancha Te voy a jugar en modo serio En modo el mejor de mi casa Quiero esa revancha Pero es que ya Usted no aprende, ¿verdad? Chicos ¿Ustedes creen que se merezca una revancha? Sí Sí ¿Por qué no? Ok, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque no estoy contento con ese marcador Lo vamos a hacer Simplemente para salir de dudas Para ver si los tiros que me dio en la cabeza Fueron de suerte O realmente los pegan Es hora de averiguarlo No me desafíes, eh No me desafíes, loco No me desafíes Que yo con cualquier arma Puedo ser bueno Ese güey conquistaría el mundo Si quisiera Quieto ahí, loco Uy, brother Brother, brother La M10 La M10 La M10 La M10 Soy el rey de la M10 No No mames Me lo pegó a la cabeza Oh, what the fuck Ok, ok, ok No es suerte No es suerte Voy a aceptarlo Este güey juega, eh Si le sabe jugar a la franco, loco Si le sabe jugar a la franco Soy el mejor de mi casa Yo siempre lo diré Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor No, ma Me trabé, loco Me trabé No, qué coraje No, no No, no No, no No, no No, no Uy Grita, suco, mi patrón Si pierdes Si pierdes esta sala Vas a gritar, suco, mi patrón Estos rojos, loco Me caliento Me caliento de ver tantos rojos Y eso que no te he cantado Y estás caliente, supongo ¿Cómo que no te he cantado? Cantarte una canción, digo Ojo A ver, a ver, a ver Wow, esa no me la esperaba Ay, no sé por qué Enamoré de ti en un día Ay, no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podía ser Wow ¿Te pareció, Zucito? A la madre, loco Mira, si yo fuera mujer Te ves, o sea Te doy una noche Uy, no, no Ahí está No, no te contó No puede ser Gente, le cuenta a él y no a mí Muy mal programado este juego No mames, loco No mames, loco No, no, no Estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando mal ¿Qué es eso? Otra cosa de Spiderman Uy, no Ah, ¿cuál Spiderman? ¿Cuál Spiderman? ¿Spiderman tu abuela? No, gente Vamos, tenemos que empatar y ganar Gente, tenemos que empatar y ganar No me están saliendo los rojos Dejaron de salirme No sé Yo creo que esa canción Tiene poderes, gente Comenten ahí Si ustedes creen lo mismo Yo no necesito que me regales nada, bro Yo no necesito que me regales nada Ni una canción tuya, nada Ya no te voy a cantar Ya no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, bro Cuidado, cuidado ¡No! Qué tiro, loco Te felicito, eh Re insano Merece un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! Te mereciste un aplauso Y ahorita te vas a merecer un menos 500, loco Porque esto lo amerita ¡Vuelan el trasero! ¡Ya no enseguida! No, 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 no Pégamelo de la cabeza, bro Uno de los dos tiene que ganar Con un menos 500 O con un... ¡Me mames! ¡No mames, loco! No creo ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡¿Qué diablos?! Tuko, te quiero preguntar algo ¿Dime, merezco ser el rey del ADULM? ¡La verdad que sí, gente! ¡T penis en Hero de invece! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja! ¡Van a ver! ¡Gracias!